Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, muy buenos días, les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. Un grupo de investigadores de la UC Davis ha encontrado una manera de utilizar las células madres humanas para proporcionar una proteína cerebral necesaria en pacientes con Huntington, una enfermedad causada por un gen defectuoso que afecta las células del cerebro, causando movimientos involuntarios, el deterioro del control motor, el deterioro cognitivo y trastornos de conducta. Es muy común que los adultos padezcan de la presión alta. Sin embargo, según médicos, cada vez son más los menores que sufren de esta enfermedad. Los expertos advierten que esta condición en los niños es un problema creciente. Por eso es aconsejable por la Academia Americana de Pediatría que después de los cuatro años, cada año se tome la presión arterial en cada visita médica que se haga para su chequeo físico. De acuerdo a este pediatra, una de las razones más comunes por la que los menores sufren de presión alta es porque tienen una mala alimentación. En los niños la primera causa puede ser el aumento súbito de peso, el aumento de la masa corporal lleva a un aumento en la presión arterial. El doctor Carlos Patiño también recalcó lo siguiente. La segunda causa y la más importante en la cual nos tenemos que enfocar es ver que no sea de origen renal y determinar que no hay un problema anatómico en el riñón. La hipertensión es genética y por ende los niños con familiares que lo padecen tienen mayor riesgo. En los pacientes que son muy, muy pocos, el aumento de la presión arterial puede ser de tipo también familiar, donde la familia sufre de hipertensión arterial y estos van a requerir medicina para controlar el aumento de ella. El médico resalta que la presión alta en la mayoría de los pacientes es reversible. En Sacramento tendremos altas en los 60s y bajas en los 40s. En Stockton altas en los 60s y bajas en los 40s. En Modesto altas en los 60s y bajas en los 40s. Que tenga un excelente día.